Fernando García Aldón todavía tiene tiempo para tender su colada, no sé si para mañana. Bueno, hoy tenía yo dudas, igual que en el resto de la provincia, porque hemos amanecido con una niebla espesísima en Sevilla, pero bueno, qué acertado estuvo, ¿verdad?, el inventor del refrán, el creador del refrán, mañanita de niebla, tardecita de paseo, porque ahora hace un tiempo verdaderamente agradable en Sevilla, con más de 20 grados de temperatura a esta hora de la tarde, mañana tendremos 25 de máxima, la mínima de 10, no va a haber lluvias, no va a llover, sí, pueden poner la lavadora, muy bien, pero no lo hagan el fin de semana, porque vamos a tener un fin de semana, yo creo más bien para quedarnos en casa, para ver un poquito de cine, para disfrutar del pregón de nuestra compañera Charo Padilla el domingo, así que nada, vuelven las lluvias el fin de semana, prepárense, ojalá se queden ahí y no nos acompañen para la próxima Semana Santa. Sí, sí, es verdad, hay que estar pendiente de ese pregón. Oye, Fernando, una sola pregunta quiero hacerte, que me plantean por redes sociales, ¿tanta ropa tienes tú que lavar en tu casa, chiquillo? No, es que yo, vamos a ver, vamos a ver. Muy rápido. Sí, rápido, no es que, claro, no es que yo ponga lavadoras todos los días, lo que pasa es que cuando las pongo, las pongo de verdad, las pongo tres, las pongo cuatro el mismo día, aprovecho. Como me ha gustado lo del refrán tuyo, termino con otro año de neblina, año de harina. Continuamos. Ah, qué bonito.